Estamos de estreno con canciones nuevas, con disco nuevo, con un disco de edición especial que hoy no me va a pasar. Y es un disco que nos está dejando muchas alegrías. Es la edición especial del tercer disco. Y vamos a tener varios tres más de ese disco aquí en Pasadena. Entonces vamos a cantar ahorita los nuevos temas, que son Princesa con C&CO, que son unos chavos que están haciendo música urbana, que los conocimos y nos encantó. Y la otra es una canción inédita, el track 14, que ya todavía no te olvido, por Carlos Rivera, que la verdad es que ya se volvió nuestra favorita de todo el disco. Y bueno, pues a compartir con la gente y a pasarlo bien, que es lo importante.